Y acordás hermano que tiempos aquellos Eran otros hombres, mas hombres los nuestros No se conoció coca y golpita Muchos de antes no usaban comida Y acordás hermano que tiempos aquellos Veinticinco abrile que no volverás Veinticinco abrile volver a tenerlos Si cuando me acuerdo me volverá Donde están los muchachos de entonces Van antiguas, donde están Yo y vosotros quedamos salvados Yo y vosotros quedamos lejos de tu papá ¿Te acordás? Las mujeres aquellas minas fieles de gran corazón En los aires que Laura peleaba Cada cuarentena en tus ojos ¿Te acordás hermano? Las rubias pirellas Que quité el odiarse al guapo Rivera Casi me amas hijo una noche por ella Y ella es una pobre bendita la vienda ¿Te acordás hermano? La linda que se volvaba a jugar Pa' verla bailar Cuando por la calle la veo tan vieja Doy vuelta la cara y me pongo en la mano No me pongo en la mano ¡Por favor! ¡Pero orgullos! ¡Por favor!